Horóscopo de Sagitario para hoy, 28 de diciembre. Corres el riesgo de sufrir pérdidas de dinero o de documentos importantes Sagitario. Harás tu trabajo con corrección pero sin interés, debes tratar de involucrarte. Sabrás equilibrar tus gastos con tus posibilidades y te irá muy bien. Puedes tener problemas económicos leves por retrasos en algo que debías haber recibido. Entre tus amigos puedes encontrar a alguien que no es lo que te parece. No te precipites en tus opiniones, puedes meter la pata hasta el fondo. Tu pareja y tu familia serán los pilares de tu vida, confía en ellos. Si tratas de evitar las tensiones, tu salud mejorará mucho, cuídate. Terminará la apatía y te sentirás mucho mejor, con nuevas energías para todo. Sería importante que tratases de estar con más tranquilidad, físicamente lo agradecerías. Salir un poco por ahí hará que te sientas muy bien, necesitas despejarte. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. Salir un poco más. No olvides ayudar la localización. No olvides darle a Somebody iglesia. Los haceros más rastalos que se göz being satisfied. Salir un poco.